Maipú es una comuna que avanza. El progreso y la modernidad son parte del paisaje urbano que hoy ofrece Maipú. Las zonas rurales, en tanto, esconden aquel ambiente de ese Maipú histórico, desde que no se olvida de las raíces y tradiciones. En ambos, la gestión municipal encabeza un sinnúmero de proyectos para seguir avanzando en calidad de vida para todos sus habitantes. De esta forma, el último viernes de cada mes, un operativo de salud llega para controlar y atender a vecinos del pueblito La Farfana, contribuyendo de alguna forma al mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos del sector. Como estamos tan a tras mano, entonces para la gente es actible, es cómodo y es rápido. Nosotros, que tenemos que estar temprano, nos traemos locomoción para estar temprano en los consultores, pero esto es ideal para, sobre todo, para que traigamos los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!